La suspensión de labores continúa. ¡Que viva la Cinta Correos! ¡Que viva! ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Viva! Así comenzaba el día para los sindicalistas y trabajadores de la Dirección de Correos, quienes al no recibir respuestas positivas a sus peticiones de diálogo, no bajan la guardia. Hemos visto la poca voluntad del señor ministro de reunirse con nosotros para solventar este problema, ya que es una necesidad que tenemos del equipo de trabajo. La suspensión de labores sigue a nivel nacional. También informarles que anoche se quedó un grupo de compañeros acá, resguardando la correspondencia, que no se vaya a dar algún altercado y nos quieran después echar la culpa a nosotros. Ante esta situación, los transportistas de la institución amanecieron nuevamente con los motores apagados, afirmando que los más afectados son los usuarios. Lastimosamente de esto y pedimos disculpas a la población en general, al pueblo salvadoreño, porque no es que nosotros queramos afectarles a ellos con no llevarles su correspondencia, su medicina, sino lo hacemos responsable al señor ministro Aristides Valencia y a la señora directora de Correos, la licenciada Quintanar, de no querer sentarse con nosotros a dialogar. Según los sindicalistas, en el transcurso del día harían llegar a las autoridades de gobernación una nueva pieza de correspondencia y de no ser escuchados, la suspensión laboral continuará. Con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.